Del 8 al 14 de junio vence el plazo para que partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes retiren la propaganda electoral, en especial aquellas que fueron colocadas en espacios públicos. Al menos así lo establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Campeche. En el artículo 461 del capítulo 4 de la ley se establece en el apartado Campañas Electorales que la distribución y colocación de la propaganda electoral debe respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de distribución. En el caso de la propaganda colocada en la vía pública deberá retirarse durante los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral. De no hacerlo así, la autoridad municipal que corresponda lo hará por los medios que juzgue convenientes y posteriormente el costo de este trabajo deberá pagarse por el candidato ante la dirección ejecutiva de administración y prerrogativas del instituto. En el plazo de 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente. Por ahora, la propaganda que se encuentra con más frecuencia en las principales avenidas es del Partido de Trabajo, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática. Con imágenes de Jorge Martínez, Telema Noticias, Nancy Hernández.